Marcos 2, del 18 al 22. Desayunar. Y lo primero es el ayuno, que es evitar comer, evitar saciar, sentir el hambre y la necesidad. Eso significa ayunar. Por eso el desayuno es la comida más importante. Lo dicen los nutricionistas. Desayunar, terminar un ayuno, porque es la primera comida que recibe tu organismo después de varias horas sin comer. Jesús demuestra que esta costumbre judía se la debe vivir en ciertos momentos, pero que ahora con él todo cambia, porque ahora es el tiempo de alimentarse de él. Pero también entra lo que se denomina costumbres. Dentro del catolicismo, como también en otras religiones, existen costumbres a la cual la practicamos como un medio para fortalecer o profundizar nuestra intimidad con Dios. Como siempre te digo, todo extremo es malo. Es por ello que te propongo a que vivas tu fe con costumbres sanas, que ayuden a tu relación con Dios. Busca esas cositas de la vida y del día que te ayudan en tu relación íntima con Dios. Como sea el simple hecho de pasar por una iglesia y persegnarte. ¿Qué gesto tenés con Dios en tus días? Mira, yo te cuento uno personal. A mí algo que siempre me ha marcado es que siempre la mañana cuando me despierto me hago la señal de la cruz, ofreciéndole a Dios todo lo que voy a vivir en el día. Por último, momentos. En la vida espiritual hay momentos para cada cosa. Hay momentos en que lo sentimos fuertemente a Dios y en la cual nos aferramos a Él de una manera tremenda. Pero también hay momentos en la vida espiritual que no nos sentimos cercanos a nosotros y hasta allá no nos llenan esas cuestiones espirituales que antes nos llenaban. Hoy busca nuevamente a Dios y cuida siempre tu memoria. Sí, tu memoria que te lleve a recordar esos momentos hermosos que tuviste con Dios. Que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con Jesús hasta el cielo no paramos. Cuídate.